Pues unido bien podemos derrotar a los tiranos. Lechero con despesos, le da leche, crema y queso. Tres sueños ya clarín, tiempos de festejar. Y si vencimos fue por actuar con valor, luchando sin temor. Cuando tú solo estás, únete a los demás, y así al fin triunfarás. Tiene corazón por sus padres y siente amor, y por su tierra natal. Luché con pasión por la libertad. Luché con pasión por la libertad.